Gracias, gobernador. De verdad que fue una reunión y el esfuerzo que usted ha hecho por generales se quede. Siempre ha sido una persona transparente conmigo. Eso lo valoro en todo momento y sobre todo que ahorita sí nos puede dar una tranquilidad para un acuerdo multianual durante su mandato, lo que permite que generales pueda seguir creciendo no solo como equipo deportivo, sino como una gran institución. Pero traemos otros proyectos que hemos conversado. A mí la amistad que tengo con usted y la seriedad en los profesionales, lo que hizo aparte de los fanáticos que han sido los más de 180 mil fanáticos que ya tenemos alrededor de Durango y del mundo, la gente de Durango y que nos ha buscado en todo momento para quedarnos. Creo que hicimos este esfuerzo en conjunto para que el equipo permanezca en Durango y siga creciendo como una gran institución deportiva que está dentro del corporativo. A todos nuestros fanáticos, mil gracias por ese apoyo que nos dieron. Hasta querían hacer una colecta para que nos quedáramos en Durango. Ahí vi un par de ideas que si cada uno ponía un boleto nos quedábamos. Y creo que va más allá. Va más allá de construir una identidad, de un pensamiento deportivo que pueda permitir cambiar a nuestro estado, aún más fuertes fuerzas de trabajo que puedan seguir llegando. Y todo el proyecto que usted está haciendo fue lo que nos llevó a permanecer en Durango con nuestra afición. Y gracias a los medios por ese apoyo incondicional que nos lleva en todo momento.